Un monumento nacional cargado de gipsofilas, flores blancas, hojas verdes tropicales, cristales y velas blancas fue el escenario escogido por la presentadora y modelo Laura Tobón y su esposo el empresario Álvaro Rodríguez para el bautizo de su primogénito Luca, quien ya cuenta con nueve meses de edad. Se trata de la iglesia de 1666 Santo Toribio de Mogrovejo, en el centro histórico de Cartagena, donde los bisabuelos paternos de Luca se casaron. Hola a todos nuestros amigos de Hola TV, gracias por acompañarnos en el bautizo de nuestro primer hijo Luca Rodríguez. Por acá estamos en Cartagena, muy felices de celebrar con nuestros familiares y amigos y nos sentimos tan felices. Muchas gracias por acompañarnos en este primer paso de Luca, en su primera celebración. Estamos muy felices de estar acá con ustedes y con nuestros amigos y familia. ¡Hombre del Padre! ¡Hombre del Espíritu! ¡Hombre del Espíritu Santo! Hermoso y tierno, Luca recibió el santo sacramento del bautismo en un fresco y blanco atuendo de lino de Minibú y sin zapatos por el cálido clima de Cartagena. Su papá, Álvaro de Marsanti, y la bella Laura con ondas naturales en el cabello, vestida de blanco con detalles plateados en el top. De la diseñadora barranquillera Pamela Stevenson, nos contó por qué escogieron el nombre del bebé. Nosotros escogimos el nombre Luca porque significa luz, significa ser iluminado. Fue por eso que dijimos este es el nombre de nuestro hijo. Una ceremonia discreta y elegante con 45 invitados, entre familiares y amigos cercanos, todos de blanco para la ocasión. Cuatro fueron los padrinos. Santiago Rodríguez, hermano de Álvaro, Emilio Tobón, hermano de Laura. Las madrinas, Camila Tobón, hermana de Laura, y la cantante y actriz Nina Rodríguez, hermana de Álvaro. Estoy muy feliz y estoy muy contenta de mi ahijado, perfecto, Luca, perfecto. Estamos pasando limpios aquí, todos juntos, con familia, con amigos. Bueno, muy contenta de estar acá. Este outfit es de Eugenia Fernández, que me encanta. Entre los amigos, las fabulosas modelos, Julieta Piñérez, quien asistió junto con su hija Olivia, y su esposo, el empresario Mauricio Mancini, y la bella Samaria, Toya Montoya. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?